Aquí en Mundo Visión estamos con una nota diferente. Les presentamos a Heiser. Recientemente estuvimos subiendo a través de las redes sociales una imagen de él paseando por el centro de forma muy elegante con estos lentes. Pero Heiser es adiestrado, cumple funciones especiales y por este motivo estamos con Martín que nos va a explicar sobre Heiser, sobre lo que está haciendo. ¿Cómo estás Martín? El gusto saludarte. Bueno, un gusto para mí estar acá. Una vez más, muchas gracias por el espacio. Siempre lo digo en todos lados y lo voy a repetir acá. Esto es un tema muy importante para la sociedad, lo que son nuestras mascotas y el tema perros principalmente, ya que cada vez tenemos más perros en los refugios y menos gente que adopta y castra. Así que bueno, encantado de estar acá, compartir con nosotros, con todos ustedes nuestros conocimientos y bueno, y Heiser también ahí, el personaje, ¿no? Martín, ¿a qué te dedicas? Soy etólogo, etólogo canino. Para quien no sabe, la etología es la ciencia que estudia la biología y la psicología de los animales. A diferencia del adiestrador convencional que va mediante un proceso de repetición y premio, va a ser que el perro entienda, acá se hace un análisis psicológico general. Sería como un análisis de dónde vive, cómo come, con quién convive, qué hora sale, a qué hora no sale, los horarios que manejan los dueños, va un poquito más amplio. Lo que hace que los resultados de los entrenamientos, que normalmente en un adiestrador te demora de un mes a dos, acá lo hacemos en seis horas, que serían dos semanas, en sesiones de una hora más o menos. Bien, ¿y cómo viene el trabajo? ¿A qué tipo de perros estás enseñando para desarrollar estas funciones? A casi ninguno. Todos dueños. La mayoría, el 90% de los problemas que tiene la gente con sus perros, el problema lo tiene el dueño y no el perro. Sí, por eso ahora nosotros vamos a empezar una gira el mes que viene por lo que son todos los colegios de acá, y vamos a ver también si nos habilita la intendencia algún taller para poder abrirle. Esto es totalmente gratuito, así que el que se quiera sumar. Porque a mí me parece que educación animal debería ser una materia a nivel primario y secundario. Fíjate que creo que de 10 hogares, capaz que 9 tienen mascotas y poco se sabe sobre las mascotas, más que agua, comida y un patio. Y va mucho más allá de eso. Y eso evita también, evita la sobrepoblación en los refugios y evita los accidentes con perros como la raza, como el mío, ¿no? Que es los pitbulls, tan mitos de que son perros malos, etc. Entonces, nada, venimos como también llegamos hace un mes a la ciudad. Nosotros estábamos de viaje hace 5 años por Latinoamérica. Así que bien, viene el trabajo bien. Ahora estoy ofreciendo a Heiser gratuitamente también para acompañar a cualquier persona, niño que tenga algún problema como autismo, síndrome de Down o esté pasando por un evento post-depresión, que Heiser, encantadísimo de acompañarlo. Porque Heiser desarrolla muchas actividades, ¿cómo o cuáles, por ejemplo? Bueno, Heiser es un perro de educación asistida, que es educación asistida sería, por ejemplo, cuando nosotros abordamos el tema de los colegios, siempre hay niños que tienen más dificultad de aprendizaje que otros. Entonces, mediante un factor en común de interés, que sería el perro en este caso, se aplican diferentes tipos de materias, como matemática, en vez de 2 más 2 es 4, ¿cuántas patas tiene Heiser? O le decimos, bueno, ahora le vamos a poner pink con los colores primarios a Heiser. Entonces, los niños, mediante el juego, aprenden mucho más. Y después está lo que es el perro de terapia y de apoyo emocional, que Heiser tiene ese curso, que es un perro entrenado para, primero, ser muy dócil y muy pasivo, ¿tá? Ante reacciones, gritos o que, entre comillas, obviamente no lo voy a dejar maltratar, pero que le cinche una oreja, lo aprieten fuerte, y también para olfatear las emociones, ¿tá? Cuando la gente cree que dicen que los perros tienen como un sexto sentido, en realidad es que el perro olfatea nuestro cuerpo cada vez que me emociono, no siento tristeza o algo, libero feromonas. Y el perro logra, con su olfato súper avanzado, detectar esas feromonas en el aire, lo cual hace que Heiser pueda olfatear, estar triste, ok, debo actuar de tal manera. Se pone un poco más meloso, te lámbe, te salta arriba. Entonces, eso sería lo que es un perro de terapia y apoyo emocional. ¿Algún detalle más para agregar sobre lo que es la actividad, sobre Heiser en general? Bueno, Heiser está nada de hacer el lanzamiento de su libro, que es un libro educativo para niños, que es un libro de colorear, que se llama La Granja de Heiser, que tiene mensajes en cada dibujo sobre educación animal. Y bueno, próximamente también va a haber un juego en Play Store, que estamos ahí programándolo, que sería como aquel del gatito que lo criabas y le dabas agua al gato Tom, bueno, pero ahora con Heiser, para que los niños mediante el juego, que esta frase me la traje de un colegio muy prestigioso de Argentina, que fue el país que tuvimos anteriormente, que decía, jugando se aprende. Entonces, nosotros queremos meternos de lleno ahí en ese tema. Y con respecto a los adiestramientos, también estamos tomando todo tipo de casos, perros agresivos, perros que cinchan, que hacen popo adentro, que le ladran al gato, que no saben pasear, que no hacen caso. Así que bueno, las órdenes para todo eso. ¿Cuál es el número de contacto? El número de contacto es 099-22-3286. Y en Instagram, acá recomiendo mucho que lo sigan al Heiser, porque Heiser hace unas cosas muy copadas. Además, en Río Janeiro hasta surf hizo, hay videos de él haciendo surf, que es pitbull-mochilero. Ahí van a poder seguir todo nuestro contenido. Bien, Martín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, que pasen bien. Bien, y vamos a cerrar la nota con Heiser. Bueno, vamos a consultarle si le gustó la nota. Heiser, ¿te gustó la nota? ¿Te gustó? Muy bien.